¿Quién? El que tranza hay para que sigan a mis amigos de Hayens, que hacen las chamarras, que las pintan. Un saludo saca de los grifos, ya se lo sabe. Yo sí, para que lo sigan a mis carnalitos. No, no, no. No, no, sí. El que tranza hay para que sigan a mis amigos de Hayens, que hacen las chamarras, que las pintan. Un saludo saca de los grifos, ya se lo sabe. Yo sí, para que lo sigan a mis carnalitos.